¿Qué presión es el cabrón de nosotros? Hay armas, puede revisar a todo esto. No sé. Él casi lo mata, carajo, a su hermano. ¿Y cómo creen que se tranquivice? Esta es la mujer, ¿no? No, carajo. ¡Hoy muere un soldado! No se venda, no se venda el Venezuela. Usted es boliviano. No es Venezuela, hermano, nosotros estamos... ¿Vienen los venezolanos? No vienen, no quieren. Ustedes dicen que no quieren. Todavía no vienen al ejército. Todavía no vienen al ejército. ¿Por qué limpian la pista? ¿Por qué están limpiando la pista? Una operación de tipo militar. No, no. ¿No son hijos boliviano? ¿Por qué no son hijos boliviano? ¿Por qué no son hijos bolivianos? No, no, no. No, no, no. No se venda lo que paren. ¿Por qué se hace que le paren sus tiros ahí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Váganse! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Váganse! ¡Ahí está! ¡Váganse! 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 ¡Dios de puta, dos de puta, que salga! ¡Dios de puta! ¡Ya apagamos! ¡Ya apagamos todos! ¡Así ¡Miren! No lo sé, coronel. Va a apagar. ¡Mira! que se vaya ese adiós. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está bien! ¡Un vehículo! ¡Un vehículo! ¡Un vehículo! ¡Un vehículo! ¡Un auto! ¡Un vehículo! ¡Un vehículo! ¡Ahí tienen! ¡Un vehículo para salvar a alguien! ¡Eh! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia! ¡Eh! ¡Ambulancia! ¡No! ¡Lo vas a dejar morir! ¡Coronel! ¡Ya está muerto, coronel! ¿Ya qué va a hacer? ¡Eso va a caer en su espalda, coronel! ¡Está bien! ¡Está bien!